Vamos a trabajar con el tema del libro Descubramos nuevas opciones, historias personales Desprendimiento emocional con amor, página 155-156 La relación con mis padres solía estar llena de resentimiento, tristeza, ira y temor y quizás más que todo juzgamiento Lo único que podía pensar era en la forma en que me habían decepcionado una y otra vez Casi todos los recuerdos de mi niñez se relacionaban con las peleas de mis padres y lo poco que podíamos contar con ellos cuando los necesitábamos como niños que éramos Sentíamos que me despreciaban Hacía todo lo posible para que no me vieran De manera que no me convirtiera en el blanco de la ira de papá Me indignaba el resentimiento de mi madre hacia mí y su obsesión con mi padre Ya tenía más de 30 años y mi madre seguía tratándome de estúpida Mi padre ponía en tela de juicio mis principios y mis decisiones Desde que estoy en Alanón he aprendido a fijar límites y a dejar en claro todo momento de comportamiento que no acepto Esto significa colgar suavemente el teléfono o salirme de la habitación si fuera necesario Pero primero digo con claridad tu comportamiento no me parece apropiado Si sigues así tendré que colgar o irme Luego concreto la acción con el fin de ocuparme de mí misma También he aprendido que lo que es compasión y aceptación Mis padres realmente hacían todo lo que podían No puedo cambiar el hecho de que hayan pasado tan poco tiempo con mis hijos Pese a que continuamente los invitaba a que nos visitaran Ahora mis hijos son adolescentes Ya no les interesa ninguna relación con mis padres He aprendido a lamentar mi niñez Pérdida Y observar El comportamiento similar de mis padres Que se reflejan en su falta de interés Por mis hijos He aprendido a querer a mis padres tal como son Veo ahora en ella Mi madre hace poco comentó que quizá ella no debería De haber tenido hijos Me sentí muy agradecida por su franqueza Me alivió que al final pudiera compartir lo que yo sabía desde hacía años Se sintió bastante segura para ser sincera conmigo Me alegro de lo que lo haya dicho Mi padre ha estado en recuperación durante once años Finalmente logré ver al hombre bondadoso, amable, afectuoso y solícito Que era en realidad Los resentimientos que lo habían esclavizado No son muchos ahora Y él se empeña en deshacerse de ellos a diario En muchos sentidos es ahora quien me sirve de ejemplo Me alegro Tener a mis padres en mi vida La opción de verlos es solo eso Una opción No una obligación Lo que me impulsó a venir a Adano Fue la relación con mi hermana Que consistía en cinco etapas que se repetían Una y otra vez Primero Me enteraba que bebía Segundo Me deprimía por meses Tercero No le hablaba Cuarto Comenzaba a llamarla por teléfono Quinto Le hablaba cada vez por teléfono Hasta que iba a verla Hoy tengo una vida propia Veo a mi hermana solo una vez al año Una o dos horas Y la llamo por teléfono Mucho que antes Mucho menos que antes Cuando supe que estaba en la cárcel Pensé Que tal vez La cárcel Fuera lo mejor para ella Y no me deprimí Hasta aquí el trabajo con el tema El desprendimiento con amor Ahora vamos a deslozar este tema Con las preguntas y las respuestas de la agenda ¿Cómo podemos verdaderamente entender el significado de lo que es el desprendimiento emocional? Como me lo enseña el programa Alanón Si ya tenemos el privilegio de pertenecer A este bello programa de Alanón Es porque mi poder superior fue el que me condujo a las salas de Alanón Entonces es a mí a quien me corresponde Trabajar, practicar y aplicar estos bellos principios De la filosofía de Alanón Con muy buena voluntad y disposición Sobre todo con mucha disciplina Solos no lo lograremos ¿Y qué es lo que me enseña el libro Esperanza para hoy Con lo relacionado al contenido De este tema en la página 336? Que en el programa aprendemos que a veces lo que llamamos amor En realidad es control En pocas palabras Desprendimiento emocional significa Separarnos emocional y físicamente de otra gente Solo cuando hago esto Puedo llegar a comprender el beneficio De practicar el desprendimiento en mi vida hoy ¿Cuáles son los comportamientos más usuales En una persona que no ha logrado el desprendimiento emocional? Maneja muy baja autoestima Una gran necesidad de agradar a los demás Límites confusos Obsesiones y obstinación Poca comunicación Perdida del amor propio Como podemos apreciar Nos hacemos a nosotros mismos daños Inreparables Que en muchas ocasiones Necesitamos ayuda profesional Y retomando un poco la pregunta anterior Aceptirme como me llevan estos viejos patrones de comportamiento obsoleto A la frustración, a la disilusión, a la decepción Al aislamiento Me siento víctima Busco culpables Que su herencia me da a conocer la literatura eficazmente en este tema Aprender a decir no Con tanto amor como digo sí Reconocer mi dependencia y aceptarla Aprender a estar solos Y a pedir ayuda Como me lo enseña la página 43 Del libro Valor para Cambiar Que dice Dejamos nuestra obsesión Por el comportamiento de otros Y comenzamos A llevar una vida más feliz y gobernable Una vida con la ayuda de un poder superior a nosotros mismos Y que es lo que nos impide practicar El desprendimiento emocional con amor La ira, el temor, la tristeza, el resentimiento El estar siempre juzgando ¿Cuál es una de las causas que me llevan a no lograr El verdadero desprendimiento emocional con amor? Según la filosofía de Alanón Es un sentimiento exagerado De inseguridad Muy excesivo Acompañado de muy baja autoestima Y una necesidad de la aprobación Y sentimientos muy prolongados de culpa Que otros principios son bien acordes Con el contenido de este tema Los pasos La oración de la serenidad Los límites Las expectativas poco realistas La oración y la meditación El padrinazgo El equilibrio La coherencia La comprensión La compasión Muchas reuniones de Alanón Y tener muy en cuenta En el contenido de este tema Las virtudes Los dones Y los valores Que son bien apropiados El perdón De mi parte El respeto Una muy buena comunicación La paciencia La tolerancia La humildad La confianza Ante todo La esperanza La fe La cortesía El amor incondicional Y que le más son bien obvios Tener muy en cuenta En el trabajo con este tema Todos en general Pero resaltaremos tres Que piense por mí Suelta las riendas Entrégueselas a Dios Solo por hoy Vámonos con este hermoso recordatorio Gracias a Alanón Hoy puedo centrar Mi energía Donde sí tengo algún control En mi propia vida Mi tiempo es demasiado valioso Para desperdiciarlo Viviendo en el futuro Hoy estoy construyendo una vida Maravillosa Hasta aquí el trabajo Con el tema Desprendimiento Emocional Con amor Para todos aquellos Que se están dando Este signo Regalo De ver Y escuchar Estos videos Los hicieron Los sigo naciendo Porque a través De estos temas Que son de la filosofía De Alanón Aprendemos A vivir Más en paz Con nosotros mismos Y con los demás Muchas gracias 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 Gracias